¿Qué tal chicas? ¿Cómo os llamáis? Elizabeth Marta ¿Edades? 22 Vamos a ver cómo está la juventud en cultura general, vamos con un pequeño test ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? Ni puta idea 5 Dime 3 provincias andaluzas Pues Sevilla, Almería y... Dito otra Fatal ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? Muchas ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? Es una Una, ¿cuál? Hostia, es una, no sé, no... Es que no sé si es una... Sé que es una autónoma... O sea, no sé ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? Una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé ¿Quién pintó el David de Miguel Ángel? De Leonardo da Vinci... Sí, ¿no? ¿Y dónde está colgado el David de Miguel Ángel? En Roma, supongo En una pared random Bueno, random no, estará en un museo ¿Y cómo puede ser que esté colgado algo que es una estatua? Pues si has dicho pintado Muy bien, ¿y dónde está colgado el David de Miguel Ángel? En el Prado ¿En el Prado? Puede ser ¿Molaría que estuviera colgado? En España no está En España no está, está colgado en otro sitio En el Lubre ¿Quién pintó el David de Miguel Ángel? Eh... Da Vinci Eh... Da Vinci ¿Da Vinci pintó el David de Miguel Ángel? Yo creo que es Da Vinci o... ¿Dónde está colgado el David de Miguel Ángel? Hostias Vaya preguntita ¿Cómo se llama el rey de Portugal? Pues no lo sé, la verdad No lo sé Ni idea Venga, te doy una pista Marcelo Marcelo segundo Marcelo segundo Prueba otra vez Primero Prueba otra vez Tercero Prueba otra vez Cuarto Prueba otra vez Quinto, sexto Séptimo Ay, Portugal no tiene rey Espera, ¿por qué? Había olvidado decírtelo, perdóname Joli, estamos haciendo un pequeño test de cultura general entre la población Ay, no me jodas Vamos para allá, sí la jodo ¿Cómo se llama el rey de Portugal? Ni idea Pues doy una pista Marcelo Quinto Segundo Eh... Marcelo tercero Marcelo tercero también, eh ¿Cómo se llama el rey de Portugal? Ahí me has cazado No, no, no Ni idea, ni idea ¿Cuál es la capital de Irlanda? Hostia, espérate Hostia, espérate, capital de Irlanda ¿Cuál es la capital de Irlanda? Irlanda Irlanda está... Londres, no Capital de Brasil Río de Janeiro Sí, no Capital de Brasil Eh... San Pablo, no Prueba otra vez Ay, no sé Río de... Río de Janeiro San Pablo, no Río de... Río de Janeiro Capital de Brasil Eh... Sao Paulo Sao Paulo Brasilia, puede ser Brasilia ¿Cuál es la capital? Brasilia, Sao Paulo... No, Sao Paulo es la capital Sao Paulo es la capital, pero dilo con confianza, dilo, cámara Sao Paulo es la capital Sí, señor, Sao Paulo es la capital En tu mundo de Yupi, porque es Brasilia Guapa España tiene alguna ciudad autónoma? No No Ceuta y Melilla son comunidades autónomas, no... Efectivamente ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? Comunidades autónomas, querrás decir No, no, ciudades Ciudades autónomas Ciudades autónomas es cuando la capital... O sea, es la propia capital, la comunidad autónoma Vale Eh... Navarra Vale, Navarra Paragoza Paragoza dos Solo son Ceuta y Melilla ¡Fa! ¿Cuántas ciudades autónomas tiene España? Mmm... Me está cociendo el lío No lo sé Venga, venga, un numerito Veinti... algo... No lo sé Claro que sí, mi amor ¿Cuáles son? Es que no sé si hay ciudades autónomas Yo creo que son comunidades Me he inventado lo de las ciudades autónomas Vale Pero como me lo he inventado Quiero que le mandes un saludito a Ceuta y a Melilla, ¿vale? Ceuta, Melilla... Buenos días Que son las dos únicas ciudades autónomas de este país ¡Ah! ¿En serio? ¡Claro! ¿Qué es un mamífero? Es un tipo de animal que... Que se descojona Pues un mamífero... O sea, no te lo diría Podría decirte que se alimenta de... No sé, de plantas y animales ¿Qué es un mamífero, definición? Hostias Que... Que las crías nacen por... De manera... Hostias Espérate que lo... De manera hostias ¿Ha tenido una cría de manera hostias? Eh... Es un tipo de especie de animal, ¿no? Ya que hay aves reptiles, ¿no? Pues un tipo que se reproduce... Yo que sé Muy bien, aplauso fuerte Muchas gracias, chicos Todos los éxitos ¡Suscríbete al canal!